ya como estamos datamos inc presenta cosmic tunnel episodio número 4 en la saga del capitan sticky juego diseñado por tim ferris del año 1983 como en estado aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo y les traigo un juego que se llama cosmic tunnel ya un juego que se jugaba en atari 800 xl 130 xl 65 y todo el tema ya esos aquellos años durados de los 80 donde jugamos los buenos juegos de atari bueno que nos encontramos acá al tiro primero que todo vamos a hablar un poquito de la carátula la carátula que está acá abajo en lo personal la carátula no me gustaba para nada si tenía mucha relación con el juego pero que hayan colocado a ese huevón con esa hélice en la cabeza arruinaron todo el fondo se ve la raja con esos cuadrados que yo les voy a explicar qué son después la nave despegando bacán pero la carátula con ese huevón con una hélice en la cabeza no me gusta para nada por el otro lado por el juego nos vamos a encontrar con un escenario donde pueden ver una nave que está estacionada en una estación espacial en el espacio ya obviamente y queda en el fondo se ve la tierra y todo eso y que en el cielo se ven como cuatro cuadrados que eso serían los túneles portales o no sé lo que quieran decirle hoyos negros que nos van a llevar a otra dimensión o a otro planeta al llevarnos a ese nuevo planeta vamos a tener que luchar contra unos cañones que nos van a disparar después descender en nuestra nave después bajar con nuestro astronauta recolectar las materias primas del planeta tratar de evitar a los extraterrestres que no nos maten o a los alienígenas lo que hay ahí volver a la nave y después por el mismo túnel volver aquí a nuestra estación espacial que está aquí en el planeta x no sé dónde estará de eso trata el juego tiene varios modos de juego que los vamos a ver a continuación y bueno démosle por la gráfica y el encuentro espectacular para la época era muy genial esa gráfica con esos satélites o no sé por esos radanes que están girando y todo ese tipo de cuestiones que le están colocando ahí una ciudad que se veía al fondo también unas montañas el planeta tierra ahí no espectacular qué más puedo decir partamos que nos encontramos abajo una barra verde grande que dice score tan cero el high score en cero también el nombre del juego cosmic tunnel por team ferris gracias team ferris muy buen muy buen juego copyright 1983 por data mosking no data soft ya para los que ya cachan de datos entonces al apretar parte el juego cambia abajo no encontramos con una energía que sería la energía de la nave empiezan a caer esos asteroides que no son gran problema si es que no vienes con tu nave un poco destruida de vuelta de cualquier túnel abajo los astronautas dice astronaut ya que serían los astronautas con los que contamos en este caso tres días y estamos la misión número uno en la ronda 1 eso quiere decir que el juego se va diferenciando por ronda ya bueno ahí me acaba de llegar pero si estamos estacionados no nos pasa nada vamos a esperar que pase ese y nos vamos en nuestra super nave espacial el primero que nos vamos a ir va a ser al rojo porque los dos portales de los costados son los más complicados y aquí ya dentro de la del túnel lo que tenemos que tratar de hacer es matar estos como estas como nave o sonda no sé qué serán que si se nos van a pasar o nos tocan nos van a quitar energía de la de nuestra de nuestra super nave espacial y aquí lo que tenemos que hacer es evitar esto el ataque estos cañones que están acá y tratar de ocupar lo menos posible nuestros propulsores para que no nos gasten mucha energía luego de esto nos vamos a ir a instalar en esta plataforma que está acá abajo con mucho cuidado ya y descendemos al primer planeta en este planeta nos vamos a encontrar con los hombres que son como hombres tanques ya y como pueden ver primero ahí está nuestro astronauta que acaba de bajar de la nave ya una gráfica un poco básica para la época o sea para ahora es básica pero para la época estaba bien en realidad el mono movía las manos se veía de varios lados lo entretenido que si apretaba y el botón caminaba más rápido estos cuatro puntos que ven a los lados son como un poder en este caso eran como unos resortes que nos van a servir para poder escapar de los de los alienígenas los alienígenas también se meten en esos hoyos y aparecen random en cualquier parte así que hay que tener mucho cuidado ya vamos chucha ya ahí vamos lentamente vamos a agarrar este otro y arranca y esperemos llegar a la nave bien ufff llegamos nos quedan los dos del medio esperemos que no tengamos problemas para ir a tomarlo vamos a ir muy lentamente y nos vamos a devolver rápidamente ya perfecto no estaría quedando solamente uno vamos rápido vamos a hacer un dribbling por acá esperemos no tengamos problemas y escapamos aunque a simple vista se ve fácil no es tan fácil y ahí nos vamos echamos a andar los propulsores de nuestra nave y nos dirigimos rápidamente a nuestro portal o túnel ya nos vamos de vuelta para la la base nuevamente y aquí tenemos que de nuevo pelear con esta sonda cuidando nuestro nuestra energía vamos bien no vamos tan mal y logramos llegar evitamos ese pequeño meteorito y estacionamos nuestra base nuestra nave en la base y ya podemos irnos a otro planeta vamos ya acabo de tomar el el portal azul ya lo mismo acá tenemos que tener mucho cuidado con esas sondas o naves que vienen de vienen saliendo desde el otro extremo del portal ya hay que tener una puntería con esto un poquito rápido un poquito rápido y aquí el tiro a pelear chucha vamos 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 que haría ese nomás ya con mucho cuidado estacionamos nuestra nave y aquí llegamos a otro planeta más donde en este planeta hay como unos reptiles que caminan en dos patas unos reptilianos por así decirlo corren muy rápido y si se fijan nuestro poder cambió ahora ya no saltamos como en esos resortes ahora andamos como en un helicóptero que se nos pega en la cabeza por eso yo creo que obviamente el diseñador de la carátula del juego colocó a ese mono con una hélice en la cabeza suena un poco complicado este lagarto pero vamos bien lo ideal es que en cada planeta nosotros tengamos que no perder ningún astronauta y tampoco como se llama no perder ningún astronauta y tratar de recolectar todos los víveres o esas materias primas posibles porque calma me he rajado por acá porque así nos dan un bonus y podemos recuperar energía para la siguiente misión voy a tratar de agarrar el del medio allá porque ya los del medio son los más complicados de tomar perfecto super bien no vamos a estar mal se los digo de verdad porque el juego es brigido igual tiene su nivel de dificultad aunque no lo crean vamos que se puede vamos que se puede y llegamos y nos vamos si todo sale bien deberíamos ganar un bono de tiempo un bono de tiempo y de como se llama de un bono de energía para la nave por ahí se me pasó uno hay que tener como el sentido de disparo medio 3D acá va ya vamos listo llegamos tratamos tratamos de no ocupar mucha energía estacionamos nuestro nave yo creo que vamos a estar llenos ahora a ver muy bien estamos llenos nos vamos a la otra misión voy a tomar esta la verde y la roja son las más difíciles las de los dos extremos las del centro son las más fáciles ya concéntrate Alejandro tu puedes todo sea por el juego del recuerdo normal ya vamos bien aquí nos vamos a enfrentar al tiro estos compadres nos vamos a tirar una pequeña ración de bombardeo chucha ahí murió ese estaba bien opulto ahí debería morir el otro ya nos estaría quedando uno nomás está bien escondido ahí el huevano ya y nos estacionamos ya estamos aquí en nuestra misión número 3 tenemos que tener mucho cuidado con estos tipos que son que son como unos traga traga en ese tiempo había una había un para mí eran como unos traga traga bueno la gente de los 80 recordará los traga traga son iguales son monos era un mono que se comía todas las weas que está en la casa ya vamos son como un pacman medio medio reptil no se a ver hagámosle aquí unos pequeños dribbling ya vamos compadre vamos vamos astronauta listo ya llevamos dos no me quieren dejar salir estos huevones vamos 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 a buscar el del medio al tiro y nos vamos a volver por acá lentamente después uuuh concha de su madre vamos a caer por acá bueno el personaje no puede llevar más de más de dos uuuh al limite vamos no puede llevar más de dos raciones o no sé minerales lo que sea lo que esté recolectando no puede llevar más de dos hay muchos de estos juegos que si hubiesen sido multiplayer en esa época hubiera sido la raja bueno ya vamos uuuh ah perfecto nos vamos entonces vamos vamos super bien no vamos tan mal esperemos terminarlo y nuevamente mucho cuidado con los enemigos en realidad no sé si estos enemigos estarán siempre dentro del túnel vivirán dentro del túnel porque ahora vais de vuelta vamos vamos piola piola ya ahí está tenemos mucho cuidado con el vamos 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 bueno como se pueden dar cuenta la nave tiene propulsores hacia abajo hacia arriba izquierda a derecha bien completa ya y ya estamos en la misión número 4 que sería esta que nos está quedando seguimos la ronda 1 y ya tendríamos como en el final del juego la verdad es que el juego se basa en las cuatro misiones estas después de las cuatro misiones siempre es lo mismo después más que todo la ronda hasta que ronda llegáis yo aquí en el juego del recuerdo les voy a mostrar más que todo como era el final porque para eso estamos, para terminar el juego vamos a bombardear con todo no nos podemos estacionar hasta que mueran todos los cañones ya no abusemos de la turbina ya no abusemos de la turbina y en este planeta hasta hay como unos enemigos que son como unos pájaros y volvemos y volvemos a tener nuestro poder de helicóptero por eso que en la carátula acá abajo aparece un helicóptero en la cabeza vamos a arrancar vamos a tratar de tomar primero los ooooh primero astronauta muerto vamos que se puede no podemos morir con estos pajarracos no podemos morir con los pajarracos estos al menos yo no pienso venir con estos pájaros vamos mira el hueón no me deja salir y ahí está el otro al acecho los hueones me quedan dos nomás esperemos que se alejen ya vamos ya vamos vamos ahora para arrancar para allá vamos puta en esta misión podemos decir que murió un astronauta vamos vamos ya driblemos nomás lleguemos a la nave haciendo dribling como sea vamos listo llegamos entonces ahora nos devolvemos a nuestra base sin abusar de las turbinas volvemos y aquí nuevamente eliminamos los enemigos que viven dentro del túnel o del hoyo negro o del warp zone o como se llame o como se llame ya tratamos de llegar con nuestra energía bien y logramos llegar ya a nuestra estación espacial bueno justo me tenía que llegar un meteorito pero nuestra energía anda bien estacionamos nuestra nave y terminamos el juego ese es el juego cosmic tunnel de eso nomás trataba ir a explorar estas cuatro dimensiones misión completa nos dan un bonus y ya estamos en la ronda 2 donde lo que viene más adelante es lo mismo los mismos enemigos los mismos poderes es lo mismo de recién solamente que estamos en la ronda 2 es como cuando tú competes con algún amigo y le decís ronda hasta que ronda llega y hasta la 1, la 2, la 3 o la 4 yo aquí vengo a dejarle el final del juego de quien lo que trataba y más que todo que lo conozcan porque este era uno de los buenos juegos de atari que solamente los que cachan de buenos juegos se pueden acordar de él era un excelente juego del espacio y todo ese tipo de cosas bueno espero les haya gustado sin nada más que decir acuérdense de suscribirse al canal y bueno cualquier otro juego de atari que ustedes quieran que yo termine me avisan nomás y ahí aquí lo vamos a dejar en el jueguito del recuerdo ya pues les dejo un abrazo y ahí va a ser mouse gracias por ver el canal que estén bien chao cuídense